Hola Rexes Dorados, en este vídeo daré pocas curiosidades, digo que pocas por falta de tiempo, luego traigo otro vídeo con más curiosidades y más largo, pero por hora, hablaré sobre el nueva serie de Jurassic World, así es hablo de Jurassic World Chaos Theory, la cual fue estrenada el día de hoy en la plataforma de Netflix, así que si no la han visto, no vean este vídeo, y se las da igual, pues quédate, sin más relleno comenzamos. Comenzamos con un gigantesco spoiler, y es que al final de todo Brooklyn siguió viva, lo cual pues, em, es un cliché bastante usado en pelis y series, que pierde el impacto, pero bueno, la curiosidad está en que perdió su brazo, haciendo alusión a la idea original de esta serie, y es que originalmente, la protagonista se iba a llamar Cindy, la cual le faltaba un brazo, así que reutilizaron la idea pero con Brooklyn. Los Carnotaurus de color verdosos, son una referencia bastante clara, a la novela de Jurassic Park 2, donde en el libro original estos son de color verde, con la capacidad de camuflajearse. No vamos a mentir, todos pensamos que esta era la T-Rex llamada, Big E A T E, pero al final resulta que no era, entonces tremendo reciclaje XD, aún así cabe la posibilidad de que esta T-Rex fuera la T-Rex Doe, de Jurassic Park el mundo perdido, pero quien sabe, como curiosidad rara, Subchumimus predijo la corta batalla entre el carno y el Shuchu, tremendo crack XD. Y bueno esto fue todo por hoy así que sin más que decir, y que se suscriban para más vídeos, chau.